Hey. Tú sabes que el rapeando yo le pego al diario Y es que esta grabando ¡Tienes que un multio milionario! Ażyć dito porque Es un multimillonario Por Guatemala por guatemala, por guatemala, por guatemala, por guatemala, por arquebora, ey, you arquebora, you arquebora ey, noto caballero como el de luz de la chacleta, tu tienes mas estilo que Antonio Banderas siendo la basaca arte de la cartera, ya tu sabes pana los rafes de cartagena tu sabes que rapeando en esto no puedo parar, ey, un saludo tambien para Tomás oh, toma parte, toma parte, toma parte, este ritmo no para que nunca te sale con una pistola que se te da imparita, te en el caso, y nos ven al raro para que nunca te van a porque no me he hecho para atrás oye Tomás, puede un toro de acá ey, 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 acá a esta coaletino bastante cabró, se mete conmigo y se va a camusón que van a ser todo lobo pelón, entete, te eres para atrás yo sé que tú quieres meterle pescarle fritas en la zona, corremos y vándalos a las buenas estas buenas Welcome to Cartagena Hey you my funny KBJ You are the boss como Nicolás Gay Los dos caballeros como te lucen las gafas You fucky fucky con la guía Ya 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 Sabes que rapeando en esto no puedo parar de Guatemala Un saludo para Tomás ¿Qué es la cobana, eh? Tu amigo que más